La Facultad de Filosofía y Letras nació en el año 1973, al igual que la Universidad Nacional. Desde su fundación, desde su nacimiento, ha estado enfocada en la defensa por los derechos humanos. Con base en eso es que empezamos la celebración de este 50 aniversario con una serie de actividades académicas. En este caso tenemos la lección inaugural a cargo del señor Gabriel Andrés Cossel, que es un defensor también del humanismo, de los estudios latinoamericanos. Vamos a iniciar el día de hoy entonces con esta conferencia y a lo largo del año vamos a tener otras actividades académicas también. Estoy muy agradecido por esta invitación de LIDELA, de la Universidad Nacional de Costa Rica. De lo que vamos a hablar ahora es compartir un poco una experiencia en relación con un gran proyecto de investigación que ahora estoy coordinando en Argentina sobre cómo pensar el futuro desde las humanidades. Y me parece que ese tema les interesó aquí, dado que es una pregunta que nos hacemos todos los que nos dedicamos a estas disciplinas. Tiene que ver con pensar cuál es el lugar de las humanidades en este mundo, en la sociedad de la información, en el mundo de la revolución digital, en el mundo de lo que se llama poshumanismo, posantropocentrismo. O sea, hay una inquietud en las humanidades sobre cuál va a ser el lugar de nuestro quehacer en este mundo que se está urdiendo en este tiempo.